Muy buenos días, esto es Buen Vivir y vamos a hablar justamente de esto, del Buen Vivir. Para ello invitamos a la ingeniera Virginia Martínez, directora de Lux Vitae. Ella nos va a contar las múltiples terapias que hace para justamente lograr ese bienestar de la gente. ¿Cómo estás Virginia? Muy bien, ¿qué tal? Un gusto tenerte. Igualmente. Y vamos a presentar terapias cuánticas que ustedes trabajan en Lux Vitae. Contanos qué es lo que haces, que sé que no es una sola terapia, es una fusión. Eso, bueno, justamente Lux Vitae lo que tiene es ese gran valor agregado de mostrar, de probar, de permitirte probar y comprobar el impacto de la complementaridad de las terapias cuánticas. Porque digo, lo importante de esto es saber que somos energía, que si nuestra energía está equilibrada estamos sanos. El tema es desde qué lugares abordamos para lograr ese equilibrio. Entonces tenemos... Mucha experiencia, ¿no? Vos como ingeniera también traes de un mundo diferente, ¿no? De la ingeniería, pero la medicina cuántica está apoyada en la física cuántica. Totalmente. Como ingeniera creo que eso me da mucha tranquilidad, que es el saber y estudiar y probar y comprobar que todo esto está fundamentado en la ciencia. Todo esto está explicado científicamente. Siempre busco hablar de la manera más simple porque creo que no tiene sentido marear a la gente con conceptos de física y del mundo atómico y demás. Pero sí decir que se puede trabajar para lograr el equilibrio energético y que nuestro equilibrio depende de muchas... En lo que tiene que ver con energía de muchos factores. Por ejemplo, de nuestra historia. Toda nuestra historia está guardada en nuestro ADN, en nuestras células. Y no es eso, cuando digo nuestra historia, no es solo lo que pasó conmigo desde que me engendraron hasta hoy, sino todo lo que vieron mis ancestros, que no tengo idea de qué pasó. El peso del clan, ¿verdad? El peso del clan. Entonces todo eso está guardado y está impactando en el presente. Y eso es lo que trabajamos con la limpieza y reprogramación de la memoria celular con el método Goncalves. Por otro lado, trabajamos con... Tenemos el accesorio cuántico que lo que hace es que emite frecuencias resonantes, emite iones negativos y ayuda a reequilibrar nuestro campo electromagnético. Es el toroide que vemos por muchos lados. Claro, que hay mucha gente que no sabe, pero tenemos todo un campo electromagnético, tenemos pequeñas corrientes en nuestro cuerpo que cuando se desequilibran es cuando uno se enferma. Totalmente. La otra terapia es la que se hace con el escaneo a distancia, que es el Quantet Pro. Es un equipo alemán, la empresa es enorme y hace muchos años que investiga, pero todo esto nació y siempre lo pongo como ejemplo porque nos ayuda a tomar conciencia. Los rusos descubrieron esto para tratar a los astronautas en el espacio. Los escanean a distancia, la energía se emite a través del aire, digamos del éter y el doble cuántico, que es nuestro doble energético, capta esa energía y va reequilibrando la frecuencia. O sea que además de estar la persona en la consulta contigo, a distancia también es viable poderla ayudar. Sí, es más que eso, porque incluso, claro, se puede ayudar a través de la terapia del Quantet Pro, que se ingresa la información, se escanea, pero lo que también es maravilloso es con la terapia de limpieza y reprogramación de la memoria celular, se puede hacer lo que llamamos sanación a distancia, que es a través de una persona trabajar con ayudar a otra persona a sanar. Yo quería presentarte a Virginia, que la encontrás en las redes, está en Instagram, Lux Vigtae, tiene mucha experiencia en esas terapias cuánticas, porque es un mundo diferente que la gente dice, bueno, es todo medio como difícil de entender, hay mucha experiencia, hay mucha seriedad, así que te recomiendo que, bueno, tenés todos los datos en pantalla para poderla contactar. Virginia, gracias por habernos visitado hoy. Gracias a ti y gracias a todos, y bueno, quedo a las órdenes para que lo vivencie, porque como siempre digo, las terapias cuánticas son terapias vivenciales. Virginia, gracias por habernos acompañado, para nosotros es un placer, resta que si ustedes quieren hacer la consulta, tienen todos los datos, esto es serio y sanar.